¿Cómo voy a lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Cuando este fuego me desvela, pero despierto solo una vez más. ¿Cómo lograr verte de nuevo? ¿Cómo de recobrar tu corazón? ¿Cómo aceptar que todo ha muerto? Y ya no es forma de pedir perdón. Qué mal, qué mal, esta absurda y triste historia que se pone cada vez peor. Oh, qué mal, qué mal, ¿por qué ni puedo hablarte? Yo creo que es así, que ya no es forma de pedir perdón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!